Se habla mucho de Mbappé esta última semana Ya me tiene cansado con Mbappé Ah, pero yo creo que ya terminé esa novela Vamos a hablar ¿Se da o no se da? Si el PS quiere sacarle Red y tomar eso, porque si no se va gratis A ese jugador tiene que hacerlo ya, tiene que negociar Bienvenidos al episodio número 10 De Remate de Gol Podcast ¿Quién me acompaña? Arroba Cambero Sports Arroba Interquique 7 Y quien les habla, arroba un Luis Miguelito Somos arroba Remate de Gol Bien papá Y es el episodio 10, un episodio especial Justamente, que casualidad Que el episodio 10 cae un día después Del cumpleaños del mejor 10 que ha existido en la historia ¿Si o no? Justamente Brutal, brutal Más y Rodríguez Bueno, Riquelme cumpleaños Claro, Riquelme cumpleaños Sí, sí, cumplió el mismo día Mira vos Lo que es que pasa desapercibido, pues No, bueno, pero ya va Yo no lo sabía ¿Sabes qué? Lo desconocía ¿Sabes qué? Sé que Neymar cumple el mismo día que Cristiano, ¿no? Sí, sí, en febrero Pero... Riquelme y Messi cumplieron ayer Y hay personas que pueden decir que Riquelme es mejor 10 que Messi Yes Mejor 10 Ay, María Claro Claro que sí Por la posición Por la... Mejor 10 Bueno, hay gente que dice que Chávez fue lo mejor que nos pasó ¿Qué te puedo decir? Bueno, muchachos, este... ¿Cómo está? ¿Cómo pasarán esas semanas? No puedes estar privado No, la pasamos chulo Chulo, chulo Sin partidos, lastimosamente, ya no hay partidos No, pero viene... Pero hay mucho movimiento Eso, viene una época muy buena He visto... Este día he visto fútbol argentino Ayer vi la despedida de Maxi Rodríguez contra Argentina Yo la vi un ratito Llegó Messi de sorpresa O sea, nadie sabía que iba a ir Messi del público Y Messi llegó de sorpresa Sí, porque era su cumpleaños Era su cumpleaños Y que hizo Mugafullo un ratito de su cumpleaños Le dijo Anto, Muga, fútbol, fútbol Fútbol, 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 fútbol Con los muchachos Bueno Y tres golitas Ajá, tres golitas ¿Cuántas, 30.000 personas cantando el cumpleaños a Messi? No, no, ¿sabes qué? No, no, Maxi Rodríguez La protagonista fue Maxi porque era nadie Pero creo que hubo un momento Creo que lo viven publicado No, probablemente Probablemente ya Bueno Pero tres golitos hizo ahí Messi Que en la época de Pelé Tres golazos, de hecho En la época de Pelé Lo anotaban entre todos sus juguetes Mira Este Está muy chistoso Sí, anda Miró cómico hoy Sí, sí Seguro por el café Seguro por el café Bueno, muchachos Vamos a ir entrando ya en materia Para ir desarrollando este podcast el día de hoy Episodio número 10 Tenemos bastantes sorpresas para la semana Que sí Vamos a adelantarlos Tenemos un Donde está Sturridge Que va a estar muy bueno Vamos a tener el cierre ya de 11-11 El equipo deseado Un último episodio Para darle un descanso Y ya luego estaremos haciendo episodios especiales Esporádicamente De ese segmento Pero se viene uno nuevo Que va a estar bastante entretenido Está bueno Está bueno Y que al final de este episodio Se lo vamos a decir Le vamos a explicar más o menos Lo que va la cosa Buenísimo Vamos a ir hablando entonces, muchachos De lo que ha sido el momento de fichaje De las últimas semanas Este Por ahí destacable Podemos comenzarnos así Por la Liga Española Que está el señor allá Bastante chistoso Y emocionado Porque seguramente Le llegó un buen fichaje Buen fichaje El equipo del Barcelona Un buen fichaje Sí, un gran fichaje ¿Qué cargas ahí, chamo? Yo, pero quiero mostrárselos Al final del episodio Ah, no Al final del episodio Se los termino mostrando Para los que no saben No escuchan seguramente Carga una bolsita Una cosa ahí Aguardada Que no sé qué es Entonces, bueno Lo va a sacar al final del episodio Tenemos dos cosas Debe ser uno De nuevo patrocinante Sí, sí Ojalá Ojalá, por favor Por cierto, por cierto Agradecer a Seco Cezola Por este espacio Que nos está brindando Aquí está Seco Cezola Por el apoyo Y también a todos Nuestros patrocinantes Bueno, sí Hablando de sorpresas Esta semana Se terminó de confirmar La llegada de Gundogan Ilkay Gundogan Que desde su época En el que estaba En el Borussia Dortmund Ya se hablaba De que podía ser Uno de esos fichajes Que podía llegar Al Barcelona En aquel momento Pero no No pudo ser Se terminó marchando Al Manchester City Y bueno Ya ahorita por trampolín A sus treinta y algo Treinta y uno Tiene Gundogan ahorita Este Termina llegando Al Barcelona Me parece que Es un gran fichaje Para el este Barcelona Y más que llega A coste cero Siendo campeón De la Champions Siendo campeón De la FA Cup Y siendo una de las figuras De este equipo De Pep Guardiola Treinta y dos años Tiene Gundogan Aquí ya lo confirmamos Y sí Llega Prácticamente A punto A punto cero Y con ese triplete Yo entendí un poco Ese fichaje A nivel Personal Creo que El City Le quería renovar Por un año Era por un año Y él quería más Exacto Sí pero igual O sea me parece extraño Gundogan Viene Está jugando en el mejor equipo De la actualidad Viene ganar un triplete Eres fundamental En el equipo De hecho te dieron La cinta de capitán En muchos partidos Era importante Marcaste muchos goles Y te vas a ir al Barcelona Que no es el mejor Barcelona Que no tiene las mejores estrellas Que no está Sabes No está establecido Por más que haya ganado La Liga Española Todavía está en un proceso De replantear muchas cosas Con Xavi Que tiene muchos Cuestionamientos De si sí o de si no Sí está formando Un equipo muy bien O al menos En las intenciones De Barcelona Pero por qué no quedarte En un equipo Que ya es el mejor Que ya ganó Que te tiene a ti Como uno de esos Emblemas importantes Para la conquista De los títulos Yo probablemente Que sea que Aspiraba más O quería más Claro Un reto nuevo Me parece que lo pudiera Ver más por ahí Porque precisamente Con el Manchester City Ya lo ganó todo Entonces buscando Como que un nuevo reto Con un Barcelona Que se está reconstruyendo Va a tener Una figura muy distinta O un rol Muy distinto Al que tenía Más protagónico Evidentemente Obviamente más protagónico Va a ser como que Ese jugador Que puede brindar La experiencia A los más jóvenes Que viene surgiendo En el Barcelona Pero también yo creo Que tiene mucho que ver Con ese sueño Que tienen muchos jugadores De pasar por el Barcelona O por el Real Madrid Que por más que Que lo queramos En esta vida Es Madrid y Barcelona Que queramos Desinflar al Barcelona Por la situación Que está viviendo Al final es una institución Histórica Que tiene Ese peso Que a la hora De una decisión Que si Epa Te está tocando La parte de Barcelona Difícilmente se puede Rechazar Ese tipo de propuestas A menos que Donde esté Este es muy cómodo Y como que no ¿Sabes qué? La rechazo Prefiero no ir Me quedo aquí Aunque claramente Venías de hacer Romperla en el City Que sigue siendo El mejor equipo Para la próxima temporada Yo creo que ya A la edad que él tiene Sabe que no otra oportunidad De jugar en uno De los grandes de España No iba a tener Entonces Era el momento ahora Y como digo Para mí Existen dos equipos En este mundo Y es Real Madrid Y Barcelona Y la mayoría De los jugadores Quieren desarrollarse En uno de estos equipos Acaban de descubrir Los únicos juegos Que ven Sí El clásico Y aún así Para que vean Que estamos en tiempo De inclusión Ahorita veo el Manchester City Y venía el PSG Hasta hace unos días Hasta hace unos días No pero Acabas de confesar Tú solo Es verdad No En este equipo Existen En este equipo En este equipo Otra vez En este mundo Existen dos equipos Nada más Real Madrid Y Barcelona Y todos los jugadores Sueñan en pasar Por estos equipos Confirmen En los comentarios Qué declaración tan Mediocre Existiendo Manchester United Existiendo El Liverpool Existiendo El Milan Existiendo El Inter La Juventus Existiendo El Bayern Existiendo El Bayern El Dortmund El Deportivo Ah Sí Bueno Muchachas Ahora vamos a la contraparte Justamente Siguiendo aquí En la Liga Española Que el caso De Real Madrid Ya es distinto Porque trae a Bellingham Un jugador muy joven Con mucha proyección Pero también Un costo altísimo O sea Todo lo contrario Al que acaba de hacer Barcelona Que a coste cero Y un jugador ya veterano Con El caso de Real Madrid Uno joven A 100 millones Y poco más La diferencia ¿Qué opinan ustedes Ahora de este fichaje? Sí Me parece que el proyecto De Real Madrid Es muy distinto También al del Barcelona Y en los últimos años Lo han hecho así Fichar a jugadores jóvenes Que tengan una gran proyección Al coste que Que se lo ponga El otro El otro equipo Y ahí vemos Como que esa diferencia El Barcelona Fichando a un jugador Ya veterano Mediocampista también Y el Real Madrid Fichando a un jugador Que le pudiera dar muchísimo A corto Y a mediano plazo Lo del Barcelona Fue muy inteligente De poder conseguir A un jugador De esas cualidades De esa experiencia Y que los dos Están como que En situaciones distintas Exacto Entonces adaptándose A la situación Exacto El Barcelona Tuvo la suerte Y la inteligencia De conseguir a Gundogan A ese costo Y con esa calidad Que tiene En este momento Perfecto para el Barcelona Sin embargo Es una realidad Que el Barcelona No tiene los recursos Económicos Como para pensar En hacer las transacciones Que está haciendo el Real Madrid En cambio el Real Madrid Más allá de pensar En los números En cuanto a económico Si pensamos En los números De edades Podemos pensar En Rodrigo Vinicio Valverde ¿Sabes? Como principios Esos tres nombres Que fueron Fichajes Siendo muy jóvenes Apostando a ellos Y que le ha ido Demasiado bien Y creo que ya Esa es la Bueno creo no Evidentemente Es la ideología El proyecto de Florentino Vamos a fichar A jugadores Jóvenes Con proyección Que probablemente Sean muy costosos Porque son de los mejores Del mundo O con la mejor proyección Del mundo Pero vamos a traerlo Pasó también Con Xomenico Con Camavinga En su tiempo Pasó con Varane También Con otros jugadores Jóvenes Y como que no ¿Sabes? Porque dicen Oye estoy muy viejo Y va a valer mucha plata Y nosotros estamos Fichando solamente Jóvenes Entonces Sí es como Es como extraño Eso que está sucediendo En el Real Madrid Sí igual Termina llegando José Lu Te ofrece Sí llega José Lu Ah pero gratis Gratis longa Ajá Pero no es un jugador Que Igual necesita Un reemplazo Claro Tiene que tener una banca O sea Benzema Necesita su reemplazo Y no es José Lu No no es José Lu Por algo no le dieron el 9 Exacto Si le daban el 9 Chao Santa María para abajo Se va a la Santa María Pero no iban a hacer Lo mismo que hicieron Con Mariano Sí Y hablando justamente De Harry Kane Ha sonado En el Bayern de Múnich Lo estuve leyendo Hoy Ojalá que se vea el tote Pero Sí tiene que ¿A ustedes les gustaría Que llegara por lo menos Harry Kane al Bayern? Sería un buen equipo Para él Porque es un jugador top Que todavía no ha podido Ganar un título En su carrera Un goleador Y entonces Me parece que ya está Como que en el momento Cumbre De poder salir Del Tottenham Ya tiene 28 años Si no me equivoco Y necesita Necesita ya cambiar De equipo Sea Real Madrid Sea el Bayern Múnich O sea cualquier otro equipo También de la Premier League Y si te pones a pensar Al Bayern le hace falta Tiene 30 Al Bayern le hace falta Un delantero De esa categoría Ahorita ya Porque por más que tiene Todavía un equipo Bastante bueno Y demás El peso De la salida De Lewandowski No la pudieron llenar Para nada Entonces Harry Kane Sin un jugador Que puede llenar De alguna u otra manera El vacío Que dejó Lewandowski Si Y sería un gran fichaje Para el Real Madrid Se habla mucho de él Se habla mucho de Mbappé Esta última semana Ya me tiene cansado Con Mbappé Que pudieran ser 200 millones Yo creo que ya termine Esa novela Vamos a hablar ¿Se da o no se da? Si el PSG quiere sacarle Si el PSG quiere sacarle Reddito a ese jugador Tiene que hacerlo ya Tiene que negociar Ahora No sé si Real Madrid va a soltar Los 200 millones O 250 Bueno y Florentino Dijo que ya no Y que ya no iban a llegar Más fichajes Pero si Trae el fichaje De Kylian Mbappé A el Santiago Bernabéu Pues el estadio Se te va a llenar Yo sinceramente Creo que así lo fico Yo creo que ya Se necesitan los dos Yo creo que este es el año Es que Si está esa ruptura Que no solamente Sabes que Estamos llenos de tantos rumores Y humo Y no sé qué Y tantas mentiras Pero Que lo haya dicho Fabrizio Romano Ya yo le creo Yo le creo Claro total Yo le creo Que lo haya dicho Fabrizio Romano Que diga Si existió la carta Además Mbappé No desmintió la carta Mbappé dijo Si se manda la carta Pero yo dije Que quiero seguir jugando Este año Entonces Y qué es lo que dijo Fabrizio Romano Que el Paris Saint-Germain No le conviene Que juegue este año Ellos quieren que renueve Ahorita Para los próximos Obvio Porque si no renueva Y Mbappé se te va a llenar Bueno Él dice Se la van a mandar Ante la afición Pues yo voy a jugar este año Si me venden es ellos No yo Pero ya va Ellos te van a vender Es porque Si no al año que viene Te vas gratis Entonces yo creo Que es un ganar-ganar Para todos En este aspecto Mbappé tiene que irse Si quiere ser el mejor jugador Del mundo Y Balón de Oro El Real Madrid Necesita a ese jugador Porque el Real Madrid Está hecho para esos jugadores Fin Y necesita una figura Así del Real Madrid También Porque desde que se fue Cristiano Ronaldo A pesar que ganaron Varios trofeos Todavía falta esa figura Pero Vinicius se la hizo Solo este Si se la ha venido Trabajando Pero Se ganó esa figura Como alinear ahora Va a tener la de la difícil Ancelotti Con esos tres Mbappé delantero Y Rodríguez por la derecha Pero cambias a Vinicius Porque Vinicius Como lo sacas De su extremo izquierdo Vinicius para la izquierda Mbappé en el medio Y Rodríguez a la derecha Y de repente Así como se me ha salido Hacia jugar Así Ya Mbappé De repente Rodrigo se pone de centro ¿Cuántas veces Luego Rodríguez Delantero centro Así de mentirita Por un rato 30 minutos 40 minutos Y lo bueno Del Madrid Ya para ahí cerrando Madrid Y Barcelona Es que liberó Muchos salarios Sobre todo el de Hazard Que pesaba mucho No solamente porque Estaba gordo Bueno aparte Estaba gordo Ese salario Se libera Del salario De Asensio Y bueno Digamos que tiene Por lo menos Para ofrecer un buen billete ¿Llega o no llega en Mbappé? Esa temporada Pero ni si llega Se necesitan los dos Yo también creo que llega Tengo mis dudas Yo sí Yo sigo Yo voy a dejarlo El tiempo que lo diga Pero creo Más que no Ay creo que sí Bueno Porque es que Con el año pasado Claro que Si no llega ahorita Y no renueva Porque ese es el documento Que envío para allá Y no renueva ¿Se va a ir gratis el año que viene? Sí Y no va después al Madrid tampoco Porque se habla también Del United Del United Que sería buenísimo Porque si También me encantaría Haaland City Ya ya El fútbol se va a llevar No se todo Existe nada más Barcelona y Real Madrid No Ahí va a existir nada más United y City Porque vamos a ver Hacia allá Dígame Además La Premier es la mejor liga Y si llegan a Mbappé Y a Haaland Allá es una locura Manchester va a ser la ciudad Ojalá Yo quiero que Manchester Se refuerce para que le pelee Otra vez al City No pero que Le toca Ya le toca Este muchachos Bueno vamos a No me quiero saltar a la Premier Sino Bueno vamos a saltar a la Premier Justamente con el Newcastle Newcastle que viene Ahora fichando No están No están en Catá No están allá en Arai En el Medio Oriente Pero el dueño Viene de esos lugares Y tiene pasta para ganar Para comprar Uno de los grandes fichajes Que hicieron ya esta semana Fue el de Tonali Del Milan ¿Sí es grande? ¿Tonali? Por supuesto obviamente Que es un fichaje Grande por lo que pagaron Ah ok Un abrazo papá Un abrazo porque viene del Milan Pero por eso es un poquito triste Pero bueno 80 millones por Tonali Y se vienen más refuerzos En ese equipo No tengo dudas Entonces ¿Qué opinan de ustedes? Bueno Ahora el Newcastle El nuevo El nuevo PSG Pero la Premier O el nuevo City Más allá del PSG Yo creo que el proyecto Que está tomando el Newcastle En este momento Es más similar Pensemos en el Manchester City Que por lo menos A pesar de que el Manchester City Siempre ha dicho Muchos buenos jugadores Pero no Con proyectos Con proyectos Exacto Manchester City sí Gastó demasiado dinero En defensores No sé En Walker Costó 80 millones En millones Lo que sea Pero si eran jugadores Pensando en Llenar espacios En armar un proyecto Y crear un equipo Caso contrario del PSG Que fue como que ¿Cuáles son los tres mejores? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor? Tráiganmelo Exacto El Newcastle no está haciendo eso El Newcastle está haciendo como que Que jugador tiene proyección Calidad Que probablemente cueste Bastante dinero Porque hay que pagarle mucho Para que venga a jugar en este equipo Pero que me arme un equipo Entonces creo que el proyecto puede funcionar a mediano plazo Sí, sí Y el Newcastle que forma parte Como tú estabas diciendo De estos dueños árabes Que también se están llevando varios jugadores Para Medio Oriente Y la otra vez nosotros lo habíamos mencionado Que a ver si existía la posibilidad De que Cristiano pudiera ir al Newcastle Teniendo en cuenta Que el Newcastle Los dueños forman parte del fondo común De Arabia Saudita Que son los mismos dueños De Al-Nasar Al-Alí Imagínate De los cuatro equipos más grandes Al-Itihad Los cuatro equipos más grandes De Arabia Este Y pudieran hacer como que Esa transacción Rápidamente Yo eso no lo le he leído En ningún lado Solamente te lo he escuchado a ti Pero Sí Pero suena de Suena de Amigos árabes Ocurre esto El Al-Itihad El equipo de Benzema El Al-Nasar El equipo de Cristiano El Al-Ali El Al-Itihad Que es donde fue el Benzema El Al-Ali Y ahorita uno que ascendió también Este Forman parte del fondo común De Arabia Saudita Que son los mismos dueños De Newcastle Entonces están todos relacionados Y pudiera darse Esa transacción Pero no tipo sesión también Claro Para ver qué tal le va en Champions Con ese equipazo Y Al Mirón está en el Newcastle ¿Cierto? Sí, sí Y el Newcastle Tiene un buen proyecto Como estaba diciendo Kike Yo recuerdo que La temporada pasada Ficharon como 12 jugadores Sé que fueron más de 10 Terminaron fichando La temporada pasada Y tuvieron muy buena Muy buena participación En la Premier League Terminaron clasificando A la Champions A pesar de que Vinieron muchos jugadores nuevos Y cuando pasa así Es muy difícil Como que todos se adecuaran A un mismo A este mismo proyecto Y ahorita están Empezando a fichar Bastante otra vez Y ¿Por qué no? Se pudiera dar la vuelta De Mr. Champions Yo no sé Hay que ser mucho en Árabe A él le gusta mucho La Liga de Árabe Y todo ese tema Epa, tú eres muy exótico Porque está El tema de cuando me Se sueleba mucho allá Y se consiguió cosas Se consiguió cosas Se sabe todos los Alí 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 Yo solamente me cedé A la vez A la vez A la vez Pero yo no sé más nada Mira Kike que a mí tienes por ahí De la serie de Chamo ¿Usted qué te la pasa? Tú eres de Twitter Tú eres Fabricio Romano Porque soy de Roma Fabricio Milano Vamos a decirlo Fabricio Milano No bueno En la serie de Pensar en el Inter Bueno pasa lo siguiente Brozovic se va Sí, Brozovic se va Al Itiha Y uno de esos Bueno uno de esos Que no me sé pronunciar muy bien Que él seguramente Sí sabe pronunciarlo Al de Benzema Al Verdecito Ah no Entonces es el Al Alí Ese es Al Verdecito Sé que es Verdecito Brozovic se va para allá Pensé que Brozovic se podía vender En mayor costo Pese a que ya Estaba en una edad avanzada Y demás ¿Qué edad tiene? 31, 32 Pero todavía le quedaba Exacto Y se va a 23 millones Yo dije bueno Que valga por lo menos 30 No pero 23 millones Por Brozovic quizás Pero Brozovic Ha sido Finalista Del Mundial Con Groans Lo que pasa es que El mercado fichaje Está tan Claro Tan elevado Que tú dices 23 por este lugar No me Claro Yo cuando Cuando Sale con Tonali en 80 Dice no ¿Por qué Brozovic? Bueno si tiene 32 Eso me pasa a mí con Kovacis Que Kovacis se va Al Manchester City Y yo digo ¿Por cuánto? Por 25 El Chelsea Quiere por Mount Que Mount solamente lo conoce en ira Y más nadie Saludo en ira Sí, exacto ¿Qué ha hecho Mount? Vamos a pensar ¿Qué ha hecho Mount? Solamente estar En un equipo De Londres En el Chelsea De tener una edad promedio De ser medio simpático Y que se diga la prensa Que tiene proyección De hecho De resto no es nada No es nada importante El Chelsea que no Bueno Queremos 70 80 millones por Mount Y Kovacis Que ha jugado en el Inter Que ha jugado en el Real Madrid Que lo hizo bien en el Chelsea A pesar de que el Chelsea No hacía nada bien Kovacis sí Y tiene 30 años todavía A 95 Entonces Es allí donde los números No te cuadran Hay unos que valen demasiado Unos que valen muy poquito Unos con experiencia Sí, es por la proyección También de cada uno Por la proyección Entonces bueno Volviendo a la Liga Italiana El Inter va a vender A Brozovic a Arabia Con eso Ya básicamente Está listo Debería terminarse Durante esta semana Ya llega Turán por Turán Checo se fue al Fenerbahce Y por eso va a llegar Turán Gratis Gratis Checo se fue gratis Al Fenerbahce Y el Inter trae gratis También a Turán Que es el francés Que jugaba en Mocheglava Entonces ya llenan El vacío de Checo Se va a Brozovic Del Inter ¿Verdad? La Liga Árabe Como estaba comentando Y van a Deberían Hacer lo posible Para fichar a Fratesi Que es un volante ofensivo Que juega en la Varela Sí Parece que tiene esa reina Y juega en el Sassolo Entonces Lo quiere Inter, Juven y Milan Están en esa pelea La cuestión es que el Milan Ahora con los 80 millones Que le entran de Tonali Claro Tienen mucho más pasta Para presionar a Fratesi El Inter va a necesitar Porque necesitan reforzar De una O sea Tienen que empezar a asegurar El Inter le va a ofrecer 25 millones Y puede que llegue el Milan Y le ofrezca 40 Hay que ver qué pasa Con respecto a eso Este Y el Milan Bueno el Milan Básicamente está dejando Y todo lo que tiene Lo único bueno Que ha hecho el Milan Hasta ahora En el mercado de fichaje Es retener a Leao Sí No en serio Y no sé cómo lo hicieron Mira se le fue Se le fue Desde su director deportivo Maldini Bueno Echado prácticamente Por la directiva No sé Era como una traba Para ellos No sé Cuál es el plan De la directiva Con este proyecto Retuvieron a Aleao 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 Está lesionado Benazen Entonces tiene que buscarse Un medio campo Y termina vendiendo Tonali Por 80 millones O sea Por el dinero Bueno Tienen que buscar Traer Reforzar Y de resto Se le ha ido Brahim Al Real Madrid Se retira Zlatan Que bueno Zlatan ni siquiera Jugaba en el equipo Y así Branks Se fue también Hay varios jugadores Que están en venta Revis está en venta Porque no rindió La temporada pasada El mismo Mesías Y así Tienen que buscar Entonces Vamos a ver Cómo fluye El tema Del mercado de fichaje Pero hasta ahora Está muy crudo Y hay mucha molestia En el chame de Milan Porque Más que traer Estás vendiendo A un jugador Que era el jugador Bandera del equipo Que para Maldini Era intransferible Y que dice Que es una de las cosas Que se va a Maldini Rompe esa barrera De intransferible Y bueno Recibe la oferta Y dale Llévatelo Dame esto Y te lo lleva Y ahí está Newcastle con la plata Y se lo llevó Y además No creo que el Milan Gaste los 80 millones Directamente Yo tampoco creo Probablemente gaste En unos 60 Además tiene que dar El 10% A el precio Donde viene Pero por eso No creo que vayan a gastar 80 millones En este mercado El Milan va a gastar En este mercado 55, 60 millones Tiene que pichar Antes de vender Tonani habían dispuesto Unos 60 70 millones Si mal no recuerdo Entonces si tiene Más o menos para pichar Con esta lenta Aumentaría por lo menos A 100 Debería Pero el tema es que Le están ganando Por lo menos Le están ganando A la hora de firmar Por ejemplo El caso de Turán Tú mismo le decías Fue para el aire Turán tenía Sonaba en el Milan Desde hace una semana Corría Peleando con el PSG Y ganaba el Milan Por la titularidad Que le iba a asegurar a Turán Que en el PSG No la iba a tener Aunque el PSG Ofrecía mejor salario 7 millones El Milan estaba ofreciendo 4 Luego subió a 5 Con bonus Y ahí es cuando aparece Inter Casi un día antes De que firmara Y se lo lleva Porque ofrece más Tenía dinero Y se lo ofrece Y se lo termina llevando Entonces Le están ganando Y no es por hacerte El chiste Sino que realmente Si te pones a pensar Como jugador Me ofrece un proyecto El Milan Y me ofrece un proyecto El Inter Prefiero irme a un equipo Que acaba de ser Finalista de Champions Que a un Milan Que no sé qué va a pasar Porque sé que Se está despedazando Internamente Ahí pesa también mucho Más allá de lo monetario También pesa Ajá Y el proyecto ¿Se va a mantener? ¿No se va a mantener? Pero a nivel de fichaje Importante La Liga Italiana No lo va a tener Si no lo va a tener Del Inter Que es el que Supuestamente Llegó a final Supuestamente no Que llegó a final De Champions Porque el Juventus Está vendiendo también Y hasta Allegri Yo leí Que podía irse Para la Liga de Arabia Si Di María ya De Albefica Creo que está Llegado Este extremo De Juve Chiesa Chiesa También creo que se va Lo van a vender Por el tema De que no va a jugar Europa No sé qué va a pasar Con Blavich Tampoco Entonces hay como Muchas interrogantes En la Juventus Que probablemente La Juventus Termine fichando Un jugador de calidad Y demás Porque bueno La Juventus Es el equipo de Italia Que más recibe ingresos Porque tiene estadio propio Porque tiene Mucha movilización De recursos en Italia Pero no va a haber Un fichaje grande Los fichajes grandes Sería un buen fichaje Para el Madrid Como nueve Pero no sé Yo creo que Harry Mbappé Es un buen fichaje Si no se puede Mbappé Pero va a ser Mbappé Sí yo creo que va No No sé que no sé Yo tengo tantas dudas De que siga Pero van a fichar Juro Pero tiene que traer Alguien A Juro A Juro Y todavía queda Obviamente Para que traigan Para que analice A quién se va a traer Pero todavía falta Otro fichaje por ahí Que les haya Causado revuelo En Premier No sé Que a ustedes haya dicho El de Mbappé Todavía me parecía Que le quedaba muchísimo nivel Para estar en la Premier Y bueno Dicen que Chelsea Va a terminar saliendo De muchísimos jugadores Tras el fracaso Que ha existido En las últimas temporadas Terrible Yo quiero creer que es Pochettino Que está llegando Que está llegando a hacer Esa limpieza Porque Pochettino Acaba de llegar Acaba de confirmarse Al Chelsea Y acaban de salir Havers Mendy Alier Arsene También se fue A Arabia Canté Y Kovacis Son 5 jugadores Por lo menos Que se van a dar Y están diciendo De Pulisic También El Pochettino Que llegó a limpiar eso O sea Como que ya vamos A limpiar Primero Jugadores que no voy a utilizar Que capaz le podemos sacar Ojalá sepa utilizar A Enzo Fernández Argentino Seguro No argentino Este Dicen que Que Luis Enrique Puede llegar a Entrenar el Paris Saint Germain Esta semana Que el miércoles Pudieran presentarlo Si yo creo que Al PSG Al PSG Buen proyecto Un reto Messi se fue Pongamos que se vaya Mbappé Neymar se va Neymar se va Supuestamente También se van Para el United Pero Neymar Que se vaya allá Que va a salir En Francia Pero es que A allá no le exigen mucho Si probablemente Va a preferir Que hasta en su En su crucero Tranquilo Porque al final No le interesa Ser el mejor del mundo Está más pendiente De De la fiesta Cualquier otra cosa De montarle cacha a la mujer Que eso fue lo que son Nuestra semana La polémica Esta semana El rosa del deporte Bueno muchachos Vamos a cerrar ya Este episodio Con este último anuncio Que me parece que es el fichaje Más importante Que ha salido esta semana Ya ya El de Busqueda 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 Se me olvidaba Y que suena Alba Y que todos somos Inter ahora Que va a ser Inter Alba Suena Alba Y Luis Suárez También suena Aunque no me gustaría Que llegara Suárez Pero mira la cosa Todos tus manos No, no Mira ahí Como en Suárez Porque se lesiona La rodilla Y dice que no Yo que me voy a retirar Entonces Parece que El grebio se va a buscar La forma De que él firme Un trato De que no pueda Fichar a Inter Porque parece que Es un chanchullo raro Que está haciendo Y que no puede jugar Para irse a jugar Con el mejor amigo A mí no me gustaría Que llegara el Inter Porque ahí ya está Joseph Martínez Entonces Obviamente Suárez Sienta Pero es que yo creo Que Messi debe estar Diciendo Que hay un alanderito Y quedaría perfecto Ese Inter de Miami Va mal Va de último Ayer perdieron 3 a 0 4 a 1 Olívense Olívense Esta temporada Lo bueno es que No, porque no pueden Pasar a playoff Entonces Messi No va a poder Disputar Los playoff De la MLS Eso es lo que me preocupa Pero por qué año Por la temporada Sí Por la próxima temporada Imagínate Lo que Pueden estar tranquilos Es que no va a descender Porque ahí nadie Sí, sí Hay nadie Tranquilo Si hubiese Liga de segunda división Imagínate Que preocúpese Porque imagínate Si vos no la segunda división Te estaba abriendo Si existiera Pero lo que sí está claro Es que Messi no se va A quedar nada más Con un amigo No Messi no se va A quedar nada más Con Busquets Por lo menos Dos más van Además No estén diciendo Así como que Messi Está exigiendo Claro que sí Eso está en el contrato No, eso está en el contrato Son jugadores Que hay posibilidades De poderlo fichar Eso está en el contrato Messi va a decir Yo no voy a venirme Ya va Para empezar Messi es asocial Messi es asocial Y los amigos son selectivos Y se va a ir A un equipo A un país Donde Hay muchas personas Que la mayoría Hablan inglés ¿Verdad? No conoce absolutamente nadie Messi nos tapa Ponerse a ser amigos A ser amistad Y aparece Se fue porque estaba Neymar Exacto Exacto Y poco a poco Se empieza a relacionar Con el resto Porque claro Tampoco es que es un tipo Que no habla Poco Entonces Él va a decir Ya va Traigame por lo menos Dos o tres personas Que yo me sienta cómodo Que haga equipo Que haga estómago Ahí en la cuestión Y después me voy saltando Poco a poco Busquets No va a ser único Además En la cuenta De redes sociales Del Inter Miami Cuando presentaron A Busquets Antes hicieron Un post Que salía como que Messi Busquets Y quedan dos cuadros más Dos cuadritos Entonces Eso intuye Que probablemente Hay dos espacios más Esos dos espacios más Jordi Alba Yo creo que seguro Y el otro Y Suárez A mí me gustaría Que llegara Suárez Pero me preocupa Eso que va a sentar A Joseph Y si juega los dos Suárez Y hacen así Como con albirón Pero con Suárez Mira pues ya Vamos a ir cerrando Este episodio El fichaje Ah el fichaje Por supuesto El avioncito Richard Blanco A Portuguesa Ya marcó Yo vi un golazo Me encanta 41 años Y sigue haciendo gola Reventó el arco Y Telasco se goía Sin equipo Epa Y hicieron una tarea Habíamos dicho Que íbamos a traer Información A la próxima semana ¿De qué? Acerca de Telasco Que finalmente Iba a quedar sin equipo Pero que iba a ser Ah no Yo busqué Y dice No es que busqué Me lo conseguí Me lo atropecé Por Twitter ¿Qué pasa? Sigue siendo ficha De el Deportivo Lara Porque a pesar de que no existe Como institución futbolística Sigue existe como Equipo de maletín ¿Sabe? Como que Un organismo Inscrito ¿Sabe? En papeles Existen papeles Entonces A nivel de papeleo Sigue existiendo La ficha Quedaría a cargo De el Deportivo Lara Evidentemente Si se queda así No va a jugar Es como si estuviese libre ¿Sabe? Pero si sigue estando A nivel de papel Es el Deportivo Lara Existiendo Entonces en este momento La gente se tiene que estar Movilizando Para conseguir un equipo pronto Eso Porque él estuvo Cedido A la Sandovia Exacto Y hizo la tarea Bueno Un nuevo segmento Esta semana Creo que el viernes Podría salir un buen día Para que salga Sí Tanda de penales Se va a llamar Tanda de penales Va a ser duelos Duelos Uno contra uno A ver quién sabe Mejor de fútbol Quién en la mente Más rápido Y ustedes también Pueden opinar Y pueden jugar Con nosotros Poden jugar Además deberíamos hacer Como Zapinzón Un número de llamada Sí, sí Que contesta una operadora Y juega Yo creo que es el número 6 Bueno Antes de despedirse Yo les quería traerme Un regalito No Qué nivel Qué nivel Mira lo que nos trajo Una cuerda de ella A ver Cuando seamos famosos Los vendemos Qué nivel Mira Mira Qué Episodio número 10 Con regalo Qué nivel Gracias 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 No llevo allá La cámara hace las cosas Bien De vez Bandida de capitán Con logo Y tenemos ya también Para el llavero Brutal Brutal Gracias Gracias Cambero Yo sabía que lo iba a traer La semana anterior Pero se te olvidó No me lo habían entregado Ya esperemos que La próxima El regalo va a ser Quique Sobre la frantera Sí, sí Bueno muchachos Despedimos este episodio Arroba Cambero Sports En Instagram Arroba Interquique7 Arroba Luis Miguel Y todos somos Arroba Remate de gol Chau 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 Gracias.